Saludos profes, todos los docentes cuyas instituciones educativas fueran recintos electorales debemos registrar actividades de teletrabajo ya que tuvimos actividades clases virtuales durante este proceso entonces acá el Ministerio de Educación nos hace llegar estos lineamientos e instructivos para el registro de las actividades por teletrabajo para aquellos funcionarios públicos que cumplen funciones pedagógicas en instituciones educativas consideradas recintos electorales para la segunda vuelta que se vivió el pasado fin de semana en nuestro país en las elecciones presidenciales donde pues ya tenemos los resultados, ya hay un nuevo presidente en cuanto a lo que tiene que ver con nosotros los docentes tenemos que registrar nuestras actividades de teletrabajo si su institución educativa fue considerada como recinto electoral acá nos da todo el detalle, toda la justificación del caso y por ejemplo nos dice que funcionarios deben reportar sus actividades en el aplicativo de teletrabajo todos los funcionarios públicos cuyas instituciones estén legalmente autorizadas para realizar esta modalidad virtual y que fueron considerados como recintos electorales el pasado fin de semana cuando inicia el proceso dice que el funcionario público que se encuentre actualmente desempeñando funciones en las instituciones educativas consideradas como recintos electorales y que se acogen a teletrabajo bajo cualquier modalidad laboral deben realizar de manera obligatoria el registro de actividades bajo el sistema de teletrabajo a través del formulario virtual que permitirá al docente registrar sus actividades entre los días miércoles 11 hasta el lunes 16 de octubre que fueron las fechas establecidas para esta modalidad virtual dichas actividades deberán ser llenadas una vez terminada la jornada semanal es decir la semana vencida, esto es importante ¿por qué? porque los primeros días que fueron desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de octubre del 2023 tienen que ser registradas esta semana por ejemplo que está corriendo esta semana que es del lunes 16 al viernes 20 esto de acuerdo a zonas ya vamos a ver cuándo es que se abre la plataforma para que puedan registrar de acuerdo a las zonas a las que pertenece su institución educativa entonces esta semana ¿qué pasó? que fueron actividades virtuales del miércoles 11 al viernes 13 la semana anterior debe registrarse esta semana y esta semana que también hubo actividad virtual el lunes 16 de octubre de 2023 debe registrarse no esta sino la siguiente del lunes 23 al 27 de octubre ¿sí? de acuerdo al cronograma dice el formulario estará habilitado para todos los funcionarios un día a la semana según el siguiente cronograma entonces esto es lo importante cuando le toca a usted registrar estas actividades de teletrabajo los lunes para la zona 1 y 7 los martes para la zona 2 y 4 los miércoles para la zona 3 y 6 los jueves para la zona 5 que en este caso es a la que pertenecemos personalmente entonces el jueves deberemos registrar en la zona 5 nuestras actividades de teletrabajo en la plataforma y el viernes para las zonas 8 y 9 sábados y domingos no estará habilitado acá en negritas dice que es importante señalar que deberán realizar el registro únicamente los funcionarios públicos que elaboran y cumplen funciones pedagógicas en instituciones educativas legalmente autorizadas para realizar sus actividades bajo la modalidad virtual y que sean consideradas como recintos electorales para la segunda vuelta acá nos da una indicación de aquellos que no cuenten internet que hay un formato en pdf para que pueda ser llenado y que pueda ser entregado y también nos habla aquí nos da el enlace para ingresar a la plataforma mano del seguimiento y control de las actividades esto está de acuerdo a la subsecretaría de desarrollo profesional educativo que dará seguimiento a estas actividades y luego el instructivo para el ingreso al sistema donde tenemos el link para poder ingresar de forma oficial a la plataforma oficial de teletrabajo y también en este instructivo pues viene la información para poder recuperar la contraseña en el caso de que su contraseña esté caducada o se haya olvidado entonces este documento va a estar disponible en el canal de Telegram si usted no está en el canal de Telegram ahí abajo en la descripción del video le vamos a dejar el link de acceso para esta comunidad de docentes donde estamos compartiendo información como esta si usted quiere pasar a un nivel mucho más beneficioso ahí abajo también está al lado de la campanita el botón de unirse donde usted tiene acceso a varias ventajas y entre esas ventajas está el acceso a material exclusivo un banco de recursos que se está actualizando semana a semana nada más de mi parte muchísimas gracias por compartir por suscribirse nos vemos la próxima